Hola y bienvenido a la Universidad de High Point. Esta institución permite a cada estudiante alcanzar sus metas y sobresalir más de sus expectativas. Aquí tenemos edificios académicos con aulas llenas de la tecnología avanzada y profesores expertos. Aunque nuestros recursos académicos son muy buenos, tenemos mucho más que ofrecer a los estudiantes. Ser estudiante incluye mucho más que estudiar y por eso, para explicarlo, permítame presentarles a dos estudiantes Griffin y Joe. Hola, soy Joe y este es mi amigo Griffin. Somos estudiantes del tercer año. Lo más importante de ser estudiante es la escuela, pero hay mucho tiempo libre durante un día típico del estudiante promedio. El estudiante promedio pasa solo 16 horas haciendo cosas académicas. Por eso, nos gustaría mostrarles nuestro edificio favorito donde pasemos mucho de nuestro tiempo libre, el centro Wannick. Este edificio tiene muchas cosas diferentes que los estudiantes pueden hacer durante el tiempo libre. Dentro del centro Wannick hay lugares recreativos, académicos y adicionalmente hay lugares de comedor. Si quieren estudiar cuando no están en la clase, los estudiantes pueden ir a la biblioteca del centro Wannick. Aquí, estudiantes pueden estudiar sin ruido o distracción, pero yo sé que vas a decir, ¿qué haces cuando tanto estudio te da hambre? Para la gente que tiene hambre, hay cuatro restaurantes y dos lugares que venden tentempiés y refrigerios. Por ejemplo, en el piso arriba tenemos un mercado de granjeros, un restaurante que ofrece opciones estacionales, frescos y biológicamente puros. Pero si tienes un gusto más caro como yo, puedas hacer una reserva e ir como una cita al asador. Nuestro asador, 1924 Prime, aplica estrictamente un código de conducta profesional. Aquí pides múltiples platillos con opciones como filete miñón, langosta y cosas caras así. De sentido más informal, tenemos un café de deportes, The Point. The Point vende cosas como hamburguesas y alitas picantes. En este restaurante hay unas pantallas enormes y una trentena de televisores más pequeños, en los que los patrones ven partidos de básquetbol, fútbol americano y otros deportes populares. Debajo de The Point es un salón de juegos. Aquí hay muchas videojuegas diferentes y todos son gratis. También hay mesas de ping pong y simulaciones de carreras de coches. Para ver películas, no tenemos que salir del campus porque tenemos nuestro propio cine. El cine extraordinario da películas tres noches por semana. Al llegar al cine, los estudiantes reciben refrescos, palomitas, dulces y sus transmisiones sin pagar nada. Y si todo este divertido te hace cansado, tenemos un Starbucks que venden cafés de varias fuerzas. Te hemos brindado solamente un vislumbre que ofrece esta universidad el ambiente que nos inspira a ser extraordinario. Esperamos que te encanto y recuerda, sea extraordinario. Adiós. Adiós.